Hoy presentamos la cuarta eliminación de la Casa de los Famosos, donde estaban participando Sebastián, Isa Sierra, Karen Sevillano, Diana Ángel y Juan David, cada uno por razones diferentes estaban nominados. Esta eliminación, al igual que las anteriores, se definió por votos y la persona con menor cantidad de votantes se despidió de reality. Karen Sevillano fue la primera en devolverse para la casa, ya que obtuvo la mayor cantidad de votos, luego siguió Diana Ángel, luego al final quedaron Isabela Sierra, Juan David, Sebastián, estos fueron los últimos tres. Al final, el cuarto eliminado de la Casa de los Famosos fue Isabela Sierra, la más pequeña de la casa, que con tan solo 18 años conquistó el corazón de muchos de los televidentes del reality. Esta, al salir, dejó nominada a Isabela Santiago. La Casa de los Famosos continúa en su transmisión ininterrumpida por medio de la plataforma Bids, que ofrece el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos. La verdad es que la salida de Isa Sierra ya se conocía, porque sabemos que esta niña, pues mucha gente no la conocía. Yo era una de las que no sabía, no tenía ni idea quién era. Y pues dentro de la casa no era que cumpliera tampoco un papel de pronto polémico para que siguiera dentro de la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de la eliminación de Isa Sierra. Por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.